Bienvenidos amigos al podcast de cine estreno nuevamente desde Star Wars The Last Jedi con Diego Baca que no ha hecho el podcast así que aquí me encuentro con Andrés Mantilla para comentar la película madre o mother del director Darren Aronofsky estrenada en el 2017 una película polémica que casi nadie la entendió lamentablemente así que hoy día vamos a explicar y dar nuestra opinión sobre esta película que para mí es fascinante no digamos que es una obra maestra pero digamos que es una muy buena película Andrés gracias por la invitación Gerardo estoy muy contento de estar en este espacio en cine estrenos y hoy día vamos a hablar sobre esta película que ha presentado controversias hay puntos de vista encontrados y hoy día vamos a tratar de elegir u optar por alguno de ellos yo no pude ver esta película en el cine el año pasado quise ir a verla pero lamentablemente sólo duró dos días en cartelera y bueno caballero nomás no pude verla pero la vi hace un par de semanas y al final me quedé what the fuck ya que que acabo de ver es una nueva propuesta de Aronofsky me parece muy interesante una película digna de análisis y definitivamente es muy muy controversial y muy polémica por lo que presenta en todos los aspectos tanto como la historia la metáfora que se maneja a lo largo de la película es muy interesante Andrés no sé cómo llegaste a ver la película te la recomendó un amigo o simplemente no sé estás viendo filmografía de Aronofsky y le diste surgió por una recomendación hace varios meses un buen amigo me recomendó la película no obstante los quehaceres y las actividades y la venía postergando hasta que se presentó la oportunidad para hablar de ella y también postergué postergué esta de esta oportunidad hasta que hace muy poco dije no tengo que verla sí o sí sacrificé parte de mi sueño me levanté a las 3 de la mañana me hacé prendí el televisor coloque la película y comencé a observarla empezaría más o menos a las 3 y 40 de la mañana terminó a las 5 y 40 de la mañana y fui feliz todo el día estuve pensando una y otra vez en la película cada vez le encontraba nuevos significados tal vez modificaba mi interpretación a cada hora que avanzaba comencé a revisar diversas lecturas y todo todo me hacía sentirme muy bien por haber observado esta película sin lugar a dudas una película polémica porque la premisa pues que una mujer se levanta en su casa una soledad que se presenta un misterio que hay ahí el tráiler te la presenta como una película de terror pero te da un giro alucinante que no es lo que parece a simple vista se la venden como terror pero no es una película de terror es más bien una especie de thriller un drama aronofsky no es una cosa si no bueno a mí entendía la película la primera vez que la vi no logré captar absolutamente todos los detalles que se presentan a largo de la película algunos indicios que qué podría ser esto pero después una revisión pude notar que hace mucha referencia por no decir que es prácticamente la historia de la biblia o sea desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento como nos presentan la muerte de abel en las manos de caín hay una escena también que sale a dan y eva pues protagonizado por el harris y michelle favor se nota que una parte javier bardem que viene a ser el papel de dios se nota que la costilla de harris es representa pues que va a venir eva no y ha sido cosas así bien mi harcores una metáfora alucinante conforme pasaba el diluvio universal el apocalipsis jesús y jennifer lawrence vendría a ser la madre tierra hardcore 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 y conforme va avanzando la película si bien empieza un poco lento conforme avanzando la película te vas sintiendo perturbado tensionado que qué está pasando acá o sea ves tantas cosas en la pantalla que dices por qué por qué los personajes reaccionan así por qué por qué pasan estas cosas no sé que andrea que sentiste durante la película desde que comencé a observarla en primer lugar pensé es aronofsky y de este director en primer lugar observé la película el cisne negro luego wrecking for a dream y finalmente la fuente de la vida y considerando estas películas al iniciar madre tuve cuidado dije no acá debo ir lento y fui prestando atención a cada detalle y los primeros 50 minutos me parecieron bastante lentos pero de ahí en adelante cuando comienza a desarrollarse el conflicto es genial lo disfruté tanto que eran las cinco de la mañana y no me di cuenta no me cuenta así es que no presionó el control para verificarlo claro yo y el cisne negro primero de wrecking for a dream peliculón que es apta para una vez nomás esa es una de las películas que creo deben estar en la lista de no ver por segunda vez no crees gerardo si definitivamente wrecking for a dream es una película súper 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 hardcore de drogas a pesar de que tiene un reparto espectacular con Jared Leto y Jennifer Connelly es un peliculón pero es bien 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 perturbador esas películas es súper perturbadora para aquellos que son sensibles no creo que puedan verla una segunda vez o quizás puedan cerrar los ojos en algunas escenas incluso esa película si revisamos varios rankings de películas perturbadoras siempre aparece siempre recomendable para aquellos cinéfilos que les encanta Aronofsky y que también les gusta este tipo de películas al estilo transport y no tiene que ver con las drogas pero wrecking for a dream ya es otro nivel un poco más dramático regresando a madre esta propuesta Aronofsky ha sido muy polémica incluso este año 2018 no ha sido considerada en ni en los oscars ni en los globos de oro más bien está nominada a los premios rachis que vendrían a ser como los premios a peores películas o peores actuaciones está como peor actriz jennifer lorence y a mí jennifer lorence en toda la película es es simplemente hermosa parece una un ángel en pantalla y y la película todo es un close-up la cámara la sigue la sigue la sigue la sigue a lo largo de toda la casa que me parece sorprendente que toda la película se desarrolle en una casa o sea es Aronofsky es un maestro para aprovechar bien una locación después conforme pasaba la historia javier bardem también ha sido muy buen papel interpretando a dios y al inicio como que te da una pista un indicio de que de que se trata eso pero también es un poco extraño sobre todo el tema del diamante era un diamante una joya que vendría a ser después el corazón de la madre tierra y después pues viene la gente todo se hace una locura al final en el clímax es una explosión de millones de eventos históricos en en diez minutos que ya es demasiado demasiado en pantalla que dices what the fuck cómo puedes meter las cruzadas la inquisición la la guerra fría todo metes todo en en el clímax y con una de las escenas más polémicas que he visto en bueno en la última década que vendría a ser la mutilación de jesucristo por las mismas personas más que todo no sé andrés qué te parece esa escena todo lo que representa la película en el subtexto de la metáfora de la película respecto a la película opino que fundamentalmente trata acerca de la humanidad no necesariamente vincularlo con el relato bíblico sino en general la historia de la humanidad en relación a eso tengo tengo una idea la película empieza con el final y termina con la escena que vimos al comienzo y desde ahí yo comprendí que la humanidad está condenada a partir de la idea que nos plantea la película la humanidad está condenada a repetir a repetir su historia repetir los mismos errores una de las partes que más me gustó fue cómo surge el fanatismo una admiradora del poeta le pide el autógrafo él se lo da le abraza y luego se despide y al despedirse tenía algo de tinta en la mano y enseguida eso es eso genera una huella en la frente de la mujer creo que pasa unos 30 segundos la protagonista Jennifer Lawrence sale de la habitación luego regresa y observa que ya había todo un culto que en la pared del que en la puerta del estudio que se había convertido en pared había una serie de fotografías o de imágenes de él y luego ya en la parte del bebé que mencionabas la aparición de este de esta suerte de sacerdote de guía que le dice no el bebé no ha muerto está en todos nosotros y ahí el canibalismo que se presenta verdad que te pareció esa escena Gerardo claro yo creo que la película hace una crítica a la religión más que todo al fanatismo como mencionas es muy interesante porque al mostrarnos el canibalismo como que las personas comen la carne de Jesucristo mediante las hostias en las misas hasta el mismo sacerdote cuando finaliza la misa es como que es una forma muy gráfica de representar eso no también es una escena muy chocante de verdad no 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 quiero verla de nuevo porque es es muy perturbadora no sé si la actuación de jennifer lawrence a veces es como que no sé si exagerada pero yo la veo muy verosímil de cierta forma o sea no no digamos que es una mala actuación javier barde me me encantó me encantó como dios que este no tenemos que perdonarlos no siempre perdonar a las personas es como que el mundo se burla de dios hace lo que se le da la gana es un asesino es una cosa de locos no sé si tuviste la misma impresión pero por momentos la interpretación de bardem me hacía recordar la que tuvo en no country for all men es esos gestos los mismos que que hacían esa película no sé por momentos y me inspiraba temor y creo que hacen acentuaban la la atmósfera que pretendía crear a la película en no country for all men donde él hace un asesino en serie pero alucinante es un peliculón tiene que verlo precisar que hace poco se elaboró una lista de cuál sería el asesino más creíble y este se llevó el premio este sería el asesino más creíble de la historia del cine bardem en esta película es el papel de dios y también como que lo sientes como que acepta todo que perdona siempre y al final te das cuenta que siempre comete el mismo error y vuelve al ciclo vuelve el bucle y te das cuenta con que es en serio es como que toda la historia de la humanidad ya lo hubiéramos vivido y todo está repitiendo no sé si lo puedes asociar con el déjà vu o ya va más allá de lo que podríamos plantearnos de esta película pero sin duda es una película digna de análisis sobre todo en la parte de climas como te digo que pues nos presentan las las cruzadas la exquisición el terrorismo cómo se resuelve toda esta todo este discurso es es interesante y todo vuelve a empezar de nuevo lo que no no tengo bien claro qué es lo que el daron aronofsky que quiere mostrar a las personas con esta película porque yo creo que cualquier persona común y corriente que ve esta película al final se queda que acabo de ver que qué es esto que no entiendo nada no por el simple hecho que no están acostumbrados a este tipo de películas porque no conocen al director o porque simplemente no asocian rápidamente la historia con la biblia entonces esta película creo yo que es una crítica social más que toda la religión al fanatismo y a todo el culto a dios a jesucristo y todo este rollo que ya lleva cuánto puede llegar a ser el hombre por dios y eso a mí es como que ya es demasiado ya supera las barreras de lo que es correcto sobre todo no supuestamente todo lo que haces en nombre de dios es bueno no pero lamentablemente a lo largo de la historia el hombre ha demostrado que no es así sin duda esta película aborda el tema del hombre la relación con dios podrían extraerse algunas ideas como por ejemplo qué representa mother que representa la madre no no creo que exactamente a la tierra sino representa ese sentido de humanidad de lógica de raciocinio del cual se apartan los hombres en distintos momentos de la de la historia desde mi punto de vista madre es una película que habla sobre la humanidad y específicamente sobre la humanidad que está condenada a repetirse a sí misma y mencionabas lo circular no tal vez recordarás que hace tiempo conversábamos sobre la novela plagio del escritor peruano francisco ángeles y ahí nos y ahí ahí creo que un fragmento en el que cita borges en la novela diciendo que el mayor plagio es la historia porque si la analizamos podríamos detectar de que episodios actuales realmente no lo son que en esencia ya se han vivido anteriormente quizás la xenofobia un ejemplo actual se está cobrando fuerza en nuestro país los comentarios las opiniones de personas que evidencian esto en su discurso incluso periodistas entre entre comillas destacados que están teniendo estos discursos que ya se tuvieron en el siglo pasado y que fueron la causa de la segunda gran guerra así que yo asumo que hay varias interpretaciones en cuanto a una obra de arte y en el caso de madre una interpretación muy válida es la que se hace de relacionarlo con el relato bíblico pero por mi parte yo asumo que es una metáfora de la humanidad definitivamente se presta a muchas interpretaciones muy subjetiva la película y puedes darle vuelta mil vueltas teorías por acá teorías por allá y al final te das cuenta que no digamos que es la mejor obra de arnovsky no considero que sea la mejor obra de arnovsky sin duda puede ser una de las cosas más polémicas por el simple hecho que toca el tema de la religión incluso si no fuera tan explícito porque esas son cosas muy explícitas ya te lo ponen la cara y pero bueno yo creo que podría ser una película que de aquí a unos 20 años 30 años puede ser una pila de culto como blade runner en su época la crítica la destrozó y ahora es considerado una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia del cine entonces quizás como esta película la crítica no está de acuerdo quizás por no entender la visión del director o no entender muy bien la película o quizás la narrativa es muy confusa la historia en la metáfora es bien rara quizás no puede apreciarla desde un punto de vista cinefilo o el simplemente desde la perspectiva de un ser humano no o desde un religioso de los de un ateo cada uno tiene su interpretación pero puede ser una película que de cada unos 50 o 20 años 30 años puede ser considerada culto tú crees que puede llegar a ser creo que la historia del cine varias películas en una primera presentación no fueron valoradas adecuadamente y que la posteridad le ha brindado el lugar que merece en este momento señalar que madre puede hacer una película que pase la posteridad sería sería muy arriesgado sería muy arriesgado yo diría que madre es una película que he disfrutado mucho he terminado feliz porque he comprendido diversos aspectos de esta entre ellas la metáfora de la historia de la humanidad y sobre todo de cómo surgen los fanatismos las guerras el aspecto irracional de estos actos representados en 10 minutos incluso llegamos al apocalipsis el fuego que acaba con todo así que es una película que disfrutado si pasará la posteridad yo espero que si hay opiniones encontradas respecto a esta película algunos mencionan que es una es una gran película y otros que es un maldito pretencioso el director yo creo que es una metáfora bien bien lograda que no encierra demasiada complejidad para el espectador fácilmente podría identificar las diversas pistas que se presentan así que espero que continuemos hablando de esta película aún más yo creo que si puede llegar a ser de culto es arriesgado pero pues en conclusión podríamos decir que madre para mí es una buena película quizás como dices puede ser pretenciosa en cierto nivel pero es muy arriesgada sobre todo para esta época pues donde la religión como que está ahí siempre presente y sobre todo con todo el rollo pues de la xenofobia el racismo las guerras sólo representa muy bien en la película es me parece una muy buena película interpretaciones correctas la banda sonora me encantó la canción final y como dices mencionas el apocalipsis no todo para que al final el nuevo comienzo no todo todo se repite cuesta conclusión de esta película es una película que sin duda vamos a disfrutar invito a todos a observarla pese a lo que hemos mencionado que podrían considerarse como spoilers no 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 esta película sobrepasa cualquier sinopsis argumento incluso lo que hayamos mencionado en este podcast sería mínimo en comparación a observarla invito a todos a que disfruten de ella y si no si tienen un discurso puesto sería genial que nos dejen en los comentarios para posteriormente discutir y debatir nuevamente sobre esta película que he disfrutado muchísimo bueno amigos muchísimas gracias este podcast muchas gracias a andrés por hablar sobre madre ya vamos a hacer muchos podcast sobre el cine vamos a hablar diferentes temas ya viene Woody Allen películas para hacerla y muchas cosas más más invitados y mucho más en el podcast de cine estreno y saben que pueden suscribirse comentar abajo que les pareció madre si no les gustó les pareció pretenciosa una basura yo sea yo yo conozco a alguien que no le gustó esta película así que puede comentar ahí si no le gustó ya nos vemos en el próximo podcast y también en el próximo vídeo de cine estrenos que ya se vienen bastantes críticas curiosidades y mucho más andrés una recomendación tal vez precisar lo que mencionaste creo que haremos un podcast sobre películas para no hacerla o no presentarlas en una primera cita verdad exacto una recomendación la última película que he disfrutado ha sido match point la recomendaría esa sin duda es buenísima es un director ya consagrado la historia les va a atrapar y espero podamos discutir sobre ella dejen aquí en los comentarios si están interesados en que hablemos sobre match point y muchas gracias por la invitación gerardo gracias por recibirme aquí en sin estrenos listo chicos suscríbanse y por favor compartan el podcast con todos sus amigos bye bye